Y otro que rechazó este homicidio del diputado del Departamento de Arauca, Carlos Hernández, fue el representante de la Cámara y senador electo José Vicente Carreño. También le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que envíe una comisión tanto del Gobierno como de la Fiscalía General de la Nación y que se investiguen estos hechos y que el Ministro de la Defensa o el Ministro del Interior deben de venir a Arauca y ponerse al frente de este homicidio. Costernado del Departamento de Arauca se encuentra luego el asesinato del diputado del Departamento de Arauca del Partido Liberal Colombiano, Carlos Alberto Hernández. Así fue el pronunciamiento del representante a la Cámara, José Vicente Carreño. Costernado estamos los araucanos. Hoy con el asesinato de este gran líder, Carlos Hernández, un líder que por más de 20 años había hecho historia en el Departamento de Arauca. Hoy le exigimos a las autoridades, incluso estamos en la espera de la llegada de unos ministros al Departamento de Arauca. Esto hay que esclararlo, esto hay que hablar con estos bandidos, estos miserables que siguen enluteciendo a los araucanos, que siguen haciendo llorar a los araucanos y esto no puede seguir pasando. Se le exige a las autoridades, es una investigación exhaustiva, que se cree una comisión especial de la Fiscalía, de las autoridades competentes para que escalezcan el hecho y den con el paradero estos sinvergüenzas, estos miserables que viven todos los días poniendo a los araucanos contra las cuerdas, contra las paredes. Gran tristeza hoy sentimos en Arauca, por la muerte de este gran líder, hoy diputado, en la actualidad diputado, en ejercicio además del Partido Liberal. Lamentamos mucho estos hechos, nos solidarizamos con sus familias, con el Partido Liberal, con todo su equipo de trabajo. Para el representante de la Cámara y senador electo, José Vicente Carreño, el diputado Carlos Hernández era un líder político muy reconocido en la región. Y los araucanos, es una persona, aquí los araucanos todos somos amigos, somos independientemente de los colores políticos, nos conocemos todos, nos apreciamos y es Carlos Hernández, era un gran líder, una persona muy reconocida en la región y que hoy, sin saber nada al respecto, lo han asesinado en una vía del departamento y por eso también exigimos a estos bandidos que se identifiquen y que digan por qué lo asesinaron y que pongan la cara al departamento de Arauca y a las autoridades que neutralicemos a estos delincuentes que se dedican a la captura de quienes lo asesinaron, hombre, violando todo el contexto internacional humanitario. Esto no me cansaré de decirlo. Yo también espero que hoy las ONGs, que hoy esas organizaciones sociales que siempre se pronuncian ante unos hechos, hoy espero que ya lo estén haciendo exigiéndole también a estos miserables bandidos de la FARC o el ELN o quienes lo hayan asesinado para que esclarezcan este hecho y para que se den la autoría de ser así necesario. El congresista le exige al Gobierno Nacional más resultados en materia de investigación y que se esclarezca este homicidio que enluta al departamento de Arauca. Sí, eso es un hecho bastante lamentable, pero eso uno, así como ustedes me han escuchado a mí pidiéndole al Gobierno Nacional más tecnología, más talento humano, también le exigimos más resultados ante esos refuerzos que se hacen en el departamento, necesitamos también más resultados y por eso desde el orden nacional, ya hablé con el Ministro de la Defensa, el Ministro del Interior, es muy probable que estén en el transcurso del día en el departamento de Arauca, porque esto no puede seguir pasando en el departamento. Lamentamos profundamente el asesinato del líder, del padre, del hijo, del amigo, de este líder del Partido Liberal, Carlos Hernández. La verdad que nos coge de sorpresa una situación tan difícil, un líder que reconoció en la región, una persona que ha hecho un trabajo importante, que en varias ocasiones haya sido diputado del departamento y que hoy en ejercicio cumple con este cargo. Miserables, sinvergüenzas, cobardes, bandidos que cogen a las personas a más salva, asesinan personas desarmadas, solas, esto no tiene presentación, esto ayuda a todo contexto del derecho internacional humanitario. Se espera que en los próximos días llegue Arauca una comisión del Gobierno Nacional para que se pongan al frente las investigaciones y así esclarecer este homicidio.